Muy buenas tardes amigos les saluda su amigo Logan y bienvenidos a otro capítulo más de Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots de la Playstation 3 en español, esta sería la parte 13 y nos habíamos quedado aquí comencemos a ver Shadow Moses, Sur sale de fundición ok espérate vamos a cambiar de armas acá, esto no me sirve ¿por dónde es? a ver, tengo que irme todo de frente Gecko de miércoles Gecko de miércoles Ración, bien ¡Ahí me vieron! Corre, 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 corre A ver Geckos, vamos a ver si esta arma es tan buena como dice vamos 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 a lo hueco le hace daño a la Rail Gun No, a ver... A ver, armas... No, esto de acá no me sirve... ¿Dónde está la railga? Esto te va a doler un poquito nomás ¡Toma, payasazo! Y ahora este de acá Un poquito nomás te va a doler ¡Tah, madre! ¡Toma, payasazo! Ok, ok, ok Espacio nomás Muy bien Explota ahí ¡Pum! Ahí está... Ahora sí Tranquilo, tranquilo Llénate, 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 llénate ¡Mmm! ¡Mmm! No sé cómo hacer lo que el copa Parece una vaca A ver... ¡Sobrado! Vamos para acá ¡Mmm! ¡Hala, cómo vomita ahí! ¡Cochina! Y el Rey Gambia Y el Rey Gambia ¡Toma! ¡Payasazo! Nada por aquí Nada por aquí... ¿Por dónde era? A ver... A la derecha Aquí ¡Jua! ¡Muy bien! ¡Carrgando! ¡Carrgando! C� Endza ¡Mamá! 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 FJack Factor F chegar ¡Mamá! cios ¿Tanto miedo tenía este Raven? Me pregunto si la granada Chaff se puede usar aquí A ver... Ah, así no molestan estos payasasos Buena idea Use the lift Ok, vamos para allá Cinemáticos, nada de cinemáticos Otro cinemático Ay, contrapa me voy a enfrentar, que miedo Sí, 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 pero me da miedo Sí, sí, ahorita, ahorita ¡Qué miedo! Ok, concentración y kilirlo, porque Van es bien tranca En la cabeza creo que tiene que darle, ¿no? Ok, a ver... Ay... Ay, bien rápido Ven, ven, ven Con este más rápido ¿No le cae? No importa, no importa Estoy fuera de práctica contra Bump No importa Justo se mueve Primero así nomás, después le doy en la cabeza Bien, le di, pero no le quitó mucho Este en el segundo... En la segunda tumba le quita más Uno, dos, tres Espérate Uy, me suda la mano del nervioso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, es bien tranca Para ahí sin polope tuyo nomás Vas a pagar lo que le hiciste a la hermana de Otacon Ven, 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 ven Casi me golpeé Ahí está Toma, toma, toma Vamos por acá, vamos por acá Toma Iron Este es bien difícil y todo Siempre se mueve ¿No ves que te voy a matar? Como les escribí Este, Freezer acrílico Ehhhhhh No pepá, no eres buena gente Vamos Ouch Ay, que odio ser el cabrón de miércoles Toma, miércoles Toma, miércoles Bien, lo tumbamos ¿Ya comerá? Toma, miércoles ¿Cómo era? Toma, miércoles Toma, miércoles Con el video Con el video de la pelea de Raiden Con... Con Bump Y por eso he tenido que adelantar Y creo que también el de Metal Gear Array Con el Rex Creo que ese no Es solamente la pelea de Bump Pero aún así vamos a tener cuidado ya Cuál es el que sube Y cuál es el que no lo sube Ok, vamos para acá Vamos Ah, su macho Nos vamos con el Vamos, corre, corre Ay, estamos con el Metal Gear Rex Que bacán Tomen, payasasos Que bacán Que van a poder contra el Rex Ahí está Raiden Bien Bien Raiden, ayúdame Que bacán Tomen, payasasos Para todos hay bala Corre, corre Que elegante Mira, puedo usar mi iPod todavía Láser, a ver Ahí está Que lucaso el láser Hasta puedo cambiarle de nivel del láser No sabía esa Yo solamente usaba la ametralladora, no más No me digas No me digas Ah, su macho Super pelea épica Ok, parece un pelo tuyo no más Levantate Levántate, levántate Ven, 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 ven Ven hermano Vamos a enfrentarnos tú y yo no más Lo acaso Lo acaso Lo acaso Que piola Rex Rex Ok Toma payasaso Como le mete el láser Como le mete el láser Suéltame Suéltame No le vas a ganar Ven, 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 ven Toma No le vas a ganar Lo acaso No te corras payaso Pelea como hombre Ah, su que piola Suéltame Suéltame No, Pelea no te dejes Ah, que tranca Suéltame Ok Terminamos con esto Ok, me voy por acá, me voy por acá Ven, 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 ven Guayasaso Que te corres liquid Segundo round, segundo round Toma Me había olvidado como se juega Ven para acá ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Me asustó ¿Qué pasó? Uh Mira, me asustó como me gritaron Ven para acá, Liquid Ay, qué payaso Aliás Mira, estoy peleada bien, esta vez Me distraje Toma payaso 1, ay como se corre, ven para acá, ven para acá No Snai no te dejes Covarde de miércoles La miércoles Se corre bien No Rey just opened his head cover, it's gonna use the water cutter, this is your chance to attack Rey's insides Toma Pero no le he quitado nada Vamos vamos ¿Dónde está este payasazo? Ah para el costado y aquí puedo esquivar así, ah no sabía esa ¿Dónde está este payasazo? ¿Dónde está este payasazo? Que odioso de verdad Vamos 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 Ay como se esquiva aquel lechero Vamos 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 No te rindas Así toma, ay como se corre cabrón de mierda Vamos Bien, le gane Oh, estaba peor de la pelea, quería seguir jugando más Está chévere Contra el rey Rex, Metal Gear Rex contra Metal Gear Rey Muy bien Me agarro frío porque no estaba acostumbrado a pelear con el Rex ¿Guardar la partida? Claro que sí Muy bien Misión Briefing, ahí debe de salir, ahí está, Misión Briefing También puedes ver esta información de la misión desde el menú principal Ya vamos a terminar este juego Muy bien Ay, se ha hecho largo de acá, ahorita vamos a grabar Muy bien Sol viejo Acto 5 Cinemático Muy bien, muy bien, muy bien Soundtrack está chévere Outer heaven Aunque ahí está, no era con EA Ah, ya estamos acá en el barco, uh, ya estamos en la parte final Ok, a ver, camuflaje Joven, pecados Azul Ok, vamos a guardar acá por si acaso No se olviden dejárselo ahí en su comentario, si no estás suscrito, suscríbete Pero si hayan divertido y hayan gozado tanto como yo Se despide, fue su amigo Logan, hasta luego